Yo creo que cuando la vida nos pone distintas pruebas y dificultades, es importante apoyarse en nuestras raíces, en nuestra familia y en aquello que nos apasiona. Lograr vencer esas batallas con esas herramientas es el concepto de elección. Mi nombre es Emil Carfón y esta es parte de mi historia.